Yo aprecio mucho cada vez que nos dan la oportunidad de aceptar en público que no leen. Entonces, para que sí lean, les recomiendo este libro, Belle Hooks, una feminista afrodescendiente interseccional muy brillante. Tiene un libro que se los mandé por Watts el otro día, el de Todo sobre el Feminismo. Y ahorita estoy leyendo este que se llama Todo sobre el Amor. Lo traigo a colación porque en las cifras que se presentan cada día 25 sobre la estrategia de la alerta de género decretada por la jefa de gobierno en 2019, pues se van viendo las cifras, se va viendo en qué se va avanzando, se va viendo qué se necesita. Y una de las cosas que sin duda se necesita entrarle es todo lo que tiene que ver con la violencia familiar, es decir, todas las violencias que pasan de la puerta de la casa para adentro. No es la primera vez que se los digo. Y vale la pena en ese sentido cuestionar las estructuras del amor, cómo funciona lo que entendemos por amor, etcétera, porque la mayor parte de las violencias hacia las mujeres son a través de, bajo pretexto de, en relación a lo que entendemos por amor, perpetradas por personas que amamos o que nos aman. Y hay aquí una conversación muy interesante sobre, hay que empezar a hablar más allá del amor romántico, con ideas un poco más complejas. Y a este es el punto al que quiero llegar, porque la violencia hacia las mujeres es un acento de mucho mayor complejidad que un plotter puesto en un sushi. ¿Quién es el PAN para las mujeres? El PAN es ese grupo parlamentario que coloca a su diputada más misógina, más regresiva como vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Ese es el PAN. Los puntos violetas son un poco, pues el reflejo de lo que es el PAN. Muy buenas escenografías, muy buen marketing, porque lo hacen impecable. Todo el mundo tiene su misma identidad gráfica, etcétera. Se ve que saben de eso. Pero vacío. Es una política vacía que no funciona. Es una buena idea que ha tenido éxito en otros países, en Colombia, en España. Los puntos violetas han funcionado en otros países. Como están aplicados en la Ciudad de México, no funcionan porque están vacíos. Yo sospecharía, pero no me atrevo a afirmarlo. Simple y llanamente es una sospecha, que es que como se les está viniendo abajo el negocio del cártel inmobiliario, pues están buscando de dónde sacar recursos. Y bueno, esta es una buena estrategia para sacar recursos. Hablemos un poquito de la estrategia de la violencia de género para combatir la violencia de género en la Ciudad de México. Por ejemplo, y hablemos un poquito de las fiscalías. Yo no recuerdo otro momento en la historia de México en que una jefa de gobierno haya denunciado a un fiscal, como hizo la doctora Sheinbaum con respecto al fiscal de Morelos, al fiscal feminicida, al fiscal encubridor de feminicidio. Y ahí se nota quién es Claudia, porque sí, es Claudia la que denunció a ese fiscal. Yo no recuerdo alguna otra jefa de gobierno. Bueno, no recuerdo otra jefa de gobierno, porque no ha habido otra jefa de gobierno más que Claudia Sheinbaum. Bueno, la anterior es el lamentable caso de Rosario Robles, pero la primera electa, pues es Claudia Sheinbaum. Hablemos de la fiscal que tenemos. El feminicidio en la Ciudad de México, la impunidad en el feminicidio en la Ciudad de México se ha reducido el 200 por ciento, casi el 200 por ciento. Comparémoslo con cualquier otra fiscalía del país. De veras, compárenlo. No se acercan, pero ni a las rodillas. Hablemos de Ingrid Gómez Aracíbal, la secretaria de las mujeres, quien ha hecho un trabajo impecable para prevenir la violencia, quien ha desarrollado una serie de protocolos que se aplican en las lunas para justamente hacer un tamizaje y poder reconocer cuando una mujer llega a pedir ayuda, pues en qué tan grande riesgo se encuentra. Ese es el trabajo que hay que hacer. Cuando una mujer pide ayuda no es sencillo. Hablemos, por ejemplo, de Marcela Figueroa, quien está a cargo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de implantar justamente todas las políticas de igualdad que tienen que ver no solamente con reaccionar hacia afuera con la policía de género, sino hacia adentro, con que nuestras compañeras policías pues también tengan acceso a una vida libre de violencia, también tengan acceso a aprender sobre igualdad, a aprender sobre paridad. Bueno, hablemos de Sayuri, la coordinadora de fiscalías especializadas. Caramba, su currícula es impecable. Ni qué decir de la fiscal Ernestina, que vienen de sociedad civil, avaladas y respaldadas por muchas mujeres en todo el país. Claro, el trabajo es complejo. Yo nada más pienso, cada vez que se suben a levantar toda esa serie de falsedades con respecto al accionar de la fiscalía, que en su conjunto toda la estrategia para combatir la violencia de género es una estrategia conjunta entre fiscalía, entre Secretaría de las Mujeres, entre la Secretaría de Seguridad. Me imagino que sentirán todas aquellas policías, todas las abogadas de las mujeres, todas las compañeras de fiscalía, compañeras y compañeros de fiscalía que han estado capacitándose con perspectiva de género. Sí, voy cerrando. ¿Qué pensarán de que les levanten toda esta serie de falsos? Las abogadas de las mujeres que se parten el lomo atendiendo todos los días casos bien complejos y bien complicados. Porque la violencia no es simple. Porque las mujeres denuncian, pero luego se echan para atrás. Porque es confuso, porque es complejo y porque es complicado. Porque no es un plotter en un sushi. Porque decir que con eso se atiende a las mujeres, con un cine minuto y un plotter en un sushi, es corrupto, es frívolo, es vulgar, es irresponsable. Así que sí, si es Claudia la que está detrás de esta estrategia, qué bueno que tenemos una jefa de gobierno con voluntad política para acabar con la violencia de género, que no es simple. Es cuanto, diputado presidente.